Agenda 2030 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Transformar Nuestro Mundo ODS 2 Hambre Cero Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Hoy en día, alrededor de 800 millones de personas pasan hambre. Una de cada nueve personas no está suficientemente alimentada y cada año mueren más de 3 millones de niños y niñas a causa de la malnutrición. ¿Puede permitirse esto en un planeta en el que es posible producir lo suficiente como para alimentar a toda su población? El desperdicio de alimentos, las malas prácticas agrarias, la degradación de los suelos, el agua y el medio ambiente y los efectos del cambio climático son algunos de los factores que generan hambre y pobreza, haciendo difícil que las personas que lo sufren puedan mejorar sus medios de vida. Para acabar con el hambre, la Agenda 2030 pone el foco en los grupos más vulnerables, como son la infancia, las mujeres y las personas mayores. Propone un modelo de producción alimentaria sostenible y prácticas agrícolas resilientes, que mantengan la diversidad genética de plantas y animales. La Agenda 2030 subraya el papel fundamental de las personas productoras a pequeña escala, la importancia de la cooperación internacional, de la infraestructura rural, la investigación agrícola e incide en la importancia de controlar los mercados agropecuarios mundiales. Solo en un planeta que no pase hambre será posible alcanzar el desarrollo sostenible del mismo. Así que, ¿nos ponemos a ello? Gracias. Gracias.